en la intervención de la cuarenta y dos. Tiene la palabra el diputado Omar Rodríguez Cisneros del Grupo Parlamentario del PRI para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Sede Sol y a la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra se aboquen a la reubicación del asentamiento humano irregular establecido en zona federal que se encuentra ubicado sobre la avenida de las Torres en el tramo comprendido entre la avenida Bordo de Xoxiacán de la avenida Texcoco en Ciudad de Zahualcóyotl del Estado de México. Con su venia, señor diputado presidente diputadas, diputados el suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la 61 legislatura del Congreso de la Unión Omar Rodríguez Cisneros con fundamento en la fracción 2 del artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta soberanía la propuesta con punto de acuerdo para que se exhorte a las dependencias del Gobierno Federal Secretaría de Desarrollo Social Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación de Territorio y a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a fin de que se aboquen de manera conjunta a resolver la reubicación del asentamiento humano regular establecido en zona federal que se encuentra ubicado sobre avenida de las Torres en el tramo comprendido entre la avenida Bordo de Xoxiacán y la avenida Texcoco en Ciudad de Zahualcóyotl Estado de México con base en las siguientes consideraciones a partir de la década de los 60 del siglo pasado se inició el fenómeno social de urbanización y de asentamientos humanos irregulares esto se debió especialmente a la migración interna por la expulsión de núcleos familiares del Distrito Federal hacia el Estado de México que sirvió como Estado receptor motivados por la búsqueda de una mejor calidad de vida que les permitiera satisfacer la imparición de necesidad de ser propietarios de una vivienda ante esta situación los gobiernos federal y del Estado de México en el ámbito de sus respectivas competencias afrontaron el reto que permitieran resolver la problemática social que arrojaban los asentamientos humanos irregulares con un criterio de congruencia que deberían de guardar entre sí los planes y programas de reordenación territorial y de desarrollo urbano que sirvieran de herramienta así como de control creándose por parte del gobierno de la república un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio todo ello con la idea que diera por resultado regularizar la tenencia de la tierra de origen ejidal comunal y de propiedad federal en centros de población por lo cual la federación creó diversas instancias de atención y con base en la ley orgánica de la administración pública federal se expidió el reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Social el 19 de julio del 2002 el tema sobre asentamientos humanos irregulares en zonas federales debe ser considerado hoy a la luz de un nuevo siglo por las autoridades en sus tres órdenes de gobierno como primordial para permitir resolver la reubicación de esos núcleos sociales y sucesivamente a ello los problemas de la tenencia de la tierra de la vivienda de la salud del medio ambiente de alimentos y nutrición de las comunicaciones de la energía eléctrica de los servicios de agua drenaje recolección de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos de la seguridad pero sobre todo la preservación de la salud y dignidad de las personas para que puedan tener acceso a una mejor calidad de vida y por lo tanto de desarrollo humano ya que con ello se puede reducir la marginación social y proteger a los que menos tienen este es el caso del acentamiento irregular en la zona federal ubicado en la avenida de las torres en el tramo comprendido entre avenida Bordos Tochaca y la avenida Texcoco en Ciudad de Zahualcó Estado de México estando establecidas aproximadamente 200 familias desde hace más de 30 años donde el riesgo para ellas se deriva de la existencia de torres de alta tensión un ducto de Pemex y que sirve de punto de venta de gas doméstico que son ocupadas por viviendas poniendo en alto riesgo la integridad de sus núcleos sociales para resolver el problema del acentamiento irregular citado en el parágrafo que antecede será necesario conjugar lo cuantitativo con lo cualitativo con la finalidad de que las estrategias y acciones que contemplen se puedan llevar a cabo de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno de acuerdo a la esfera de sus competencias jurídicas y políticas que deriven en una reubicación concertada ordenada y pacífica permitiendo con ello avanzar en la resolución de la vivienda del grupo social en comento debido a lo expresado con anterioridad se hace necesario que la secretaria de desarrollo social la subsecretaría de desarrollo urbano y ordenación del territorio como la comisión para la regularización de la tenencia de la tierra y especialmente esta última en el marco de la estrategia de desarrollo social vivir mejor redoblen verdaderamente sus esfuerzos y conjuntamente se aboquen a la aplicación inmediata del programa de apoyos a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares cuyo objetivo es el de contribuir a la disminución de la pobreza humana y vulnerabilidad patrimonial de su población así como el ordenamiento de los asentamientos le pediría concluir diputado por favor si señor otorgando seguridad jurídica al patrimonio de los hogares pobres ubicados en estos asentamientos irregulares por lo anteriormente difundado respetuosamente someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes puntos de acuerdos primero se exhorte a la secretaría de desarrollo social la subsecretaría de desarrollo urbano y ordenación del territorio como la comisión para la regularización de la tenencia de la tierra se abocan de inmediato con los instrumentos normativos y programas existentes de su competencia a resolver la reubicación del asentamiento irregular señalado en el cuerpo del presente curso y segundo que las dependencias federales citadas en el parágrafo que antecede informen a esta soberanía sobre los avances de la exhortación referida en el contexto de este escrito es cuanto señor presidente es cuanto compañeros muchas gracias muchas gracias diputado túrense a la comisión de desarrollo